¿Qué tal mis razas? Nos acercamos a sus amigos Reyes del Pueblo Grupo Esencia por acá grabando la rolita de una que se llama... ¿Cómo se llama? Y esto viene al ritmo del Grupo Esencia Los Reyes del Pueblo ¡Sí, cierto! No eran mis lágrimas Eran gotitas de lluvia No lloraré por ti Ni una lágrima ninguna Perdiste el piso Te sientes inolvidable Yo sí te amo Pero no pienso rogarte Al diablo con lo nuestro Con tu maldito egoísmo Es cierto que te quiero Pero ya no es lo mismo Todo va de parte de Grupo Esencia Reyes del Pueblo A la gente que nos apoya ¡Ánimo! No eran mis lágrimas Eran gotitas de lluvia No lloraré por ti Ni una lágrima ninguna Perdiste el piso Te sientes inolvidable Yo sí te amo Pero no pienso rogarte Al diablo con lo nuestro Con tu maldito egoísmo Es cierto que te quiero Pero ya no es lo mismo Y con sentimiento De Grupo Esencia Reyes del Pueblo Chiquita Perdiste el piso Te sientes inolvidable Yo sí te amo Pero no pienso rogarte Al diablo con lo nuestro Con tu maldito egoísmo Es cierto que te quiero Pero ya no es lo mismo Con el tema romántico Nos volvamos a decidir Y esto sigue y sigue Y esto sigue y 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 sigue Gracias.